Con todo respeto para la familia Sánchez Y para toda mi gente que sigue destapando botes Con la música del rey del corrido, Salino Sánchez ¡Vámoslo! Ya venimos a tocar la vuelta Si llevaba un sombrero de la luz Y me siento piteado también Y aunque quieran copiarme el parado Son señales de que algo hice bien Ese fue el señor Salino Sánchez Y el corrido es la vida del rey Pa' que puedan llegarle a Salino Hay que ver desde el día en que nació Entre plomo, contrabando y muerto Un carácter muy bravo logró No era show lo que traiba montado Era un gallo que se la rifó Y pa' que sigan la balacera Yo nada más los vine a torear Hay muchos que les gusta la lumbre Pero no la saben apagar A ese tigre que le hacen los perros Desde el cielo nos oye ladrar ¡Ja, ja, ja, ja! Te pienso que ya me morí Que ya me volaron Que ya me enteraron Usted nunca se va a morir mi compa Chalino Y te seno a los zapachorros Y sigue la balacera ¡Vámonos! Una super no se despegaba Y no era pa' adornarle el cuadril Varias veces la sacó y la usaba Nunca le tuvo miedo a morir A todos los que portan de adorno Quiero ver pa' qué les va a servir ¡Ja! Yo fui el rey y me llevé la corona Y esa ya no la van a tentar Nómbrense reyes en otra zona Y el corrido dejé el melo en paz Yo cantaba historias de valientes Fui su padre y les vine a enseñar Y pa' que siga la balacera Yo nada más los vine a torear Hay muchos que les gusta la lumbre Pero no la saben apagar A ese tigre que le hacen los perros Desde el cielo los oye ladrar ¡Eso! ¡Gracias! ¡Thank you very much in Sinaloa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!